¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a todos un domingo más a un nuevo vídeo. Uno de los comentarios que más me hacéis en los directos de los sábados, por cierto, ¿qué directos? ¿Cómo me encantan los directos? ¿Cómo me encanta charlar de tú a tú con vosotros? Yo sé que a vosotros os encantan, pero a mí me quedo con una sensación tan especial cuando acabamos los directos, en serio, por cierto, este último directo de casi 3 horas de duración. Ya sabéis, para la gente que no esté acostumbrada a esos directos, que son a las 4 de la tarde, a la misma hora que subo los vídeos los domingos, pero de sábado, y en esos directos pues hablamos absolutamente de todo. Por cierto, si tenéis alguna duda, esas dudas que me mandáis por email que no respondo porque son tantísimas, tenéis que hacerlas en el directo, ahí es donde contesto absolutamente a todo. Bueno, pues uno de los comentarios que más me hacéis en los directos es, Marcos, ¿cuándo vas a volver a hacer otro Top 5? Pues hoy ha llegado el día. Hoy aquí en Big Spain os traigo el vídeo del Top 5 productos de Victorinox para el EDC por menos de 30 euros. Esos productos, esas navajas, no van dirigidas precisamente al mundo del coleccionismo, sino al mundo del EDC, Every Jay Carry, o sea, al porte diario, a los mejores productos por menos de 30 euros que podemos llevar en nuestro día a día. Así que si queréis saber mi opinión, si queréis ver esos 5 productos, mi Top 5, solo tenéis que esperar, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues empezamos este Top 5 productos Victorinox por menos de 30 euros, con la que para mí es la Victorinox de 58 milímetros más completa por ese precio, por menos de 30 euros. Os estoy hablando de la Victorinox Manager, en este caso, Red. Esta que vais a ver está sin usar, yo la que he usado era de color azul, me vuelve loco, pero no estaba en condiciones de enseñárosla aquí, por lo que he cogido esta nueva, esta Manager nueva, para que veáis además una cosita que pasa con el palillo y con las pinzas. Repito, para mí es la más completa en 58 milímetros por menos de 30 euros, y bueno, vamos a verla, vamos a sacarla de la cajita. Esta es la única que vais a ver en caja, también os lo digo, porque es la única que va a estar nueva, nueva, nueva. Lo que pasa es que la que yo usaba en azul, pues no estaba mucho para enseñar, la verdad. Así que vamos a sacarla de la caja. Lo que antes os decía era, por eso os la quería enseñar, es que, para que veáis cómo viene, hay la opción, obviamente esta, luego os enseñaré que tiene bolígrafo, pero en la cajita viene el palillo, por si queréis cambiar entre el palillo y las pinzas, eso me gusta bastante de esta navaja, ¿vale? Y decís, pues un día quiero usar el palillo, pues cambiáis el palillo, un día quiero usar la pinza, pues cambiáis la pinza. Así que eso me parece todo, todo un detalle. Chicos, aquí tenéis esta Victorinox Manager, cuyas características clave, que son por las que yo la he elegido, bueno, pues os diría que sirve tanto para la oficina como para el aire libre. O sea, esta es una navajita muy chula para llevar en nuestro bolsillo, que va muy bien para todo tipo de, bueno, pues de sitios, ¿no? También deciros que es muy pequeñita, tiene 58 milímetros, chicos, y tiene ni más ni menos que 11 funciones, que vamos a ver, ¿no? Y además, pues que incluye un destornillador magnético y un bolígrafo de presión. Por todo esto, es una de mis elegidas para este top 5. Deciros también que se puede encontrar en tres colores diferentes, rojo, rojo translúcido y azul translúcido, y que la hay también con luz y con USB, pero que claro, que ya se nos va de precio, ¿vale? Os recuerdo que esta costaba aproximadamente unos 27 euros. Vamos a ver esas 11 funciones que tiene en un peso de solamente 31 gramos. Y vamos a comenzar, como siempre, por su hoja. En este caso solamente hay una hoja, sería la hoja pequeñita. Viene, repito, muy bien esta navajita para tener en nuestro bolsillo, que seguro que nos va a sacar de un apuro en cualquier sitio. Aquí tendríamos el destornillador, bueno, vamos por partes, destornillador Philips imantado con pelador de cables y con abre botellas. Entonces, una herramienta combo que me vuelve loco, a mí me vuelve loco este tipo de herramientas combo, sobre todo en estas navajitas de 58 milímetros, ¿vale? Cerramos y nos iríamos aquí, a la parte de atrás, digamos. Ojo, tijeras, cómo no, viene con tijeras. Ya sabéis que es una de las herramientas que más me gusta. Y si tenemos tijeras en una de 58, podemos llevar otra navajita más grande, 91, 111, 130, sin ellas, que estaremos súper, súper equipados. Aquí tendríamos la lima de uñas con destornillador plano, también viene muy bien para el día a día, ¿vale? Última, bueno, última opción no, aquí tendríamos la anilla, aquí tendríamos las pinzas en este caso, que podríamos sustituir por el palillo. Y la herramienta que más me gusta, que yo creo que viene muy bien, ya no tanto, porque ya no se utiliza tanto, pero como última herramienta sería el bolígrafo. Yo creo que lo comenté en algún otro vídeo, y es que en la época en la que se firmaba, cuando pagabas con tarjeta de crédito, la manager, concretamente, era la navaja que más veces usaba. Ya que, bueno, siempre que ibas a comprar, pues la llevaba en el llavero y siempre tiraba de ella. Así que, si sois de los que aún usáis el boli para un montón de cosas, esta navajita en 58mm, sin ninguna duda, es la mejor, la mejor del todo top, o sea, de todo el top en 58mm, sin ninguna duda. Y, bueno, tenía que estar, obviamente, aquí. Vamos con la número 2 de este top 5 productos Victorinox por menos de 30€, y como estáis viendo, no sé qué esperabais, la verdad, tenía que estar aquí en este top, sin ninguna duda. Una de mis Victorinox preferidas, la Victorinox Tinker Small. Os hablo de una navajita que cuesta aproximadamente unos 18€ y que me vuelve loco. Sus características clave, ¿por qué está aquí? Bueno, pues está aquí porque es una bolsillera ideal. Tiene unas medidas geniales, pesa muy poquito y en su conjunto es realmente increíble y muy recomendada como EDC. Daos cuenta que tiene 12 funciones, 12 funciones dentro de esos 84mm, y, bueno, quizás, aparte de que tiene hoja pequeña, que a veces va muy bien, muy bien, muy bien, me gusta mucho el hecho de que tenga destornillador Philips. Ya sabéis que soy muy fan de el destornillador Philips. Vamos a cogerla a la mano y vamos a ver esas 12 funciones que tiene esta Tinker Small. Deciros también que tiene un peso neto de 54 gramos, por lo que la hace muy, muy ligera y, bueno, la compañera ideal para nuestro bolsillo. De hecho, si no queremos tijeras, fijaros que prácticamente es, para mí, la mejor para que nos acompañe, ¿no? Vamos con esas 12 funciones comenzando, ¿cómo no? Con la hoja grande, esta hoja típica de 84mm, de 91mm, ¿no? Bueno, fijaros que está usada. Pocas veces habréis visto navajas victorinos usadas en el canal. Bueno, pues esta, obviamente, es una. Yo tengo varias Tinker Small, voy cogiendo según vaya necesitando, y esta es una de las que más uso. No la he limpiado, no le he hecho nada para que veáis, repito, que están usadas. La Manager no os la enseñé porque estaba bastante como destrozada para enseñaros, ¿no? Y quise enseñaros, pues precisamente, que la opción de que venía con pinza y palillo, por eso la cogí nueva. Pero, repito, todas las que vais a ver ahora están todas usadas por mí. Aquí, como segunda función, tendríamos la hoja pequeña, ya sabéis, una hojita, pues, para trabajos más finos, para trabajos donde tenemos que utilizar, pues, pues algo más, más, precisamente, más preciso que la hoja grande, ¿no? Bueno, cerramos y pasamos a aquí, donde tendríamos el abrebotellas de victorinos, el pelacables de victorinos y el destornillador plano grande, ya sabéis, súper conocido. Aquí tendríamos el abrelatas de victorinos con el destornillador plano pequeñito. Si nos vamos a la parte de atrás, tendríamos el punzón descargador con ojal, ¿vale? El súper, súper querido por mí y por muchos de vosotros destornillador Philips, muy, muy usable. Si no queremos usar sacagorchos para nada, pues, obviamente, la mejor opción, el Philips, que siempre nos va a sacar de algún apuro. Y como últimas tres funciones, por la parte de atrás, tendríamos el palillo de victorinox, la pinza de victorinox, perdón, el palillo de victorinox, la anilla de victorinox y, como última función, aquí tendríamos las pinzas. Totalmente recomendada por 18 euros, esta victorinox Tinker Small. También os digo que si sois más de sacagorchos, tenéis otra opción dentro de los 84mm, y es la victorinox Turis, que aproximadamente, pues, cuesta lo mismo. Vamos con la tercera de este ranking y seguro que muchos de vosotros estáis alucinando, pero sí. Aquí, en este top 5, tenía que recomendaros, sí o sí, una LOX. Para mí, la mejor, porque si no, siempre me voy a tirar a las navajas con cachas en seguidor. Aquí, os vengo a presentar la solo, también conocida ahora mismo, como la Swiss Army 1, con un precio aproximado de unos 20 euros. Es una navaja súper, súper ligera, ya que solamente pesa 44 gramos. Y las características claves que me han llevado a elegirla es que es una navaja muy moderna y, a la vez, muy, muy, muy elegante. Es, posiblemente, una de las navajas de bolsillo más navaja de bolsillo, porque no es una multiherramienta, por lo tanto, es una navajita de bolsillo ideal, pero sin ninguna duda ideal. Otra cosa que me ha gustado es que viene también en cachas de ALOX, diferente, más duraderas, más resistentes que el sellidor y que, bueno, solamente trae una hoja grande. Así que, para la gente que solamente queramos, pues eso, una navajita, en lo que, o sea, lo que es una navaja con una sola hoja, pues esta Swiss Solo, Swiss Army 1, es sin ninguna duda la pieza mejor que podemos llevar en nuestro bolsillo por menos de 30 euros. Vamos a hablar de sus funciones, y es que, bueno, solamente tiene una función, y es la hoja grande, ¿vale? Navaja de 93 milímetros, ya sabéis que el anterior la Tinker era de 84, estoy haciendo un poco un popurrí de medidas, bueno, para que elijáis, ¿no? Pero para mí, estas son las 5. Una sola función, una hoja grande que sirve absolutamente para todo, lo suficientemente grande para cortar pan, para hacernos un bocata para el día a día, sin ninguna duda, es una EDC, una bolsillera increíble. Una cosa que me gusta muchísimo de ella es que no lleva anilla, ¿vale? Que ya sabéis que yo soy también fan de que no lleven anilla, ¿vale? En las Victorinos no me gustan con anilla, y en el resto de navajas que uso, ya sabéis, mis queridas mariposas, si me gusta que lleven, bueno, pues agujerito para un cordón fiador, ¿no? Hoja grande, ideal para el día a día, y lo que os digo, cachas resistentes, y bueno, otro punto a favor también es que si queréis, podemos personalizarla, poniendo aquí nuestro nombre, o poniendo lo que sea. Victorinox Alox Swiss Army 1, tenía que estar sí o sí en este top 5 de navajas, o de mejores navajas, por menos de 30 euros. Y vamos ahora con la cuarta opción de este top 5, que seguro, seguro que ahora mismo os estáis echando las manos a la cabeza, pero sí, tenía que estar dentro de este top 5 una Swiss Car, porque me parece, pues, una herramienta muy, muy buena para tener en nuestro bolsillo por menos de 30 euros, ¿vale? La versión de Swiss Car Classic, no esta que es light, ¿vale? Perdonad que a la hora de hacer el vídeo, pues, hubo una confusión. La versión Swiss Car Classic, repito, no light, tiene un precio aproximado de 26 euros, y por eso tenía que estar aquí, en este top 5. Existen en varios colores, en roja translúcida, en azul translúcida, o en negra translúcida, y cualquier de ellos es muy, muy recomendable para nuestro día a día. Las características clave que me han llevado a, pues, precisamente a elegirla, bueno, pues, que me parece muy funcional, muy portable, ya que podemos llevarla en nuestra cartera sin ningún problema, ¿vale? Yo, además, uso un tarjetero de estos de Victorinós desde hace mucho tiempo, bueno, ya veis que está gastado, y va genial. Obviamente coge en cualquier cartera, pero en este, pues, funciona muy bien. Así que, bueno, muy, muy funcional. Es una herramienta, o es una tarjeta que tiene 10 funciones, 10 funciones solamente en este tamaño y en este grosor, ¿vale? Y sobre todo también me ha gustado, porque dentro tenemos unas tijeras y un bolígrafo, y seguro, seguro que nos viene muy bien. Daos cuenta que hablamos de navajas EDC, navajas para uso diario, por menos de 30 euros, y bueno, esta la podemos considerar que perfectamente es un EDC. Tiene 10 funciones que vamos a ver ahora mismo y un peso aproximado de 26 gramos. Es súper, súper, súper ligera. Hace añísimos que no hacía una review a una Swisscar, que por cierto, creo que fue a esta, y no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, aquí tendríamos una hoja de corte, una hoja que, bueno, es una hoja cortita, tampoco nos va a ayudar mucho, pero bueno, no deja de ser una hoja de corte que seguro que nos va a sacar de algún apuro en alguna situación. Aquí tendríamos el bolígrafo que antes os decía, el bolígrafo de presión, ¿vale? Aquí tendríamos un alfiler escondido, ahí está. Aquí unas pinzas, aquí tendríamos una lupa, ¿vale? Aquí tendríamos esta herramienta que os gusta muchísimo, que es una herramienta que contiene varios destornilladores. Yo sé que muchos de vosotros la lleváis en las llaves, ¿vale? Que sepáis que se vende suelta, así que algunos de vosotros queréis hacer como otros otros, que la compráis suelta, le pasáis por aquí una anillita y la lleváis en las llaves, pues podéis hacerlo, así de sencillo. Hay muchísima gente que lleva, lo que os digo, esta herramienta, como veis, destornilladores planos y dos de estrella, ¿vale? Muy bien, me gusta mucho esta opción y el que se le ocurrió llevarla con las llaves sueltas es un genio porque me parece muy buena opción. Y ya, las últimas funciones serían la regla en centímetros y regla en pulgadas, ahí la tenéis, una a cada lado. Repito, esta tendría luz, pero no va, no, porque superaría esos 30 euros. Os estoy hablando de la Victorinox Classic, Swisscar Classic, normal. Y como última función, que es una de las que más me gusta, serían las tijeras de Victorinox, que siempre digo lo mismo. Y es que me parece muy buena opción llevar siempre tijeras a mano con nosotros. Swisscar, no sé si os lo esperáis o no, pero es una de las mejores opciones, es una de las mejores 5 opciones que hay en Victorinox, por menos de 30 euros. Y vamos ahora sí con la última de este top 5, pero no por ello menos importante, ya que en sí, el orden en el que he mostrado las piezas no tiene ningún sentido. Ha sido un poquito al azar. Os estoy hablando de la Victorinox Climber, que para mí es, sin ninguna duda, la herramienta con más funciones que podemos conseguir por menos de 30 euros. Ya que esta cuesta, justito, justito, 29 euros. La Victorinox Climber, todo un referente en cuanto a EDC se refiere en la marca. O sea, ¿quién no ha tenido una Climber o quién no ha portado una Climber? Además me gusta mucho porque se puede encontrar en más de 5 colores. Además también traslúcida, cabo, silver tech. O sea, es una pieza como EDC, por menos de 30 euros que sí o sí tenemos que tener en nuestra colección y en nuestro bolsillo. Porque todo lo que os acabo de enseñar no es para colección, es para colección, pero sobre todo para el bolsillo, para que podamos llevar en nuestro EDC. Esas características claves en las que me he fijado son que es perfecta para cortar cualquier tipo de objeto, ¿vale? Ya que tiene, como os adelanto, bueno, ya sabéis, una hoja grande, una hoja pequeña y tijeras, y tijeras. Y sirve también como para la oficina o, bueno, para practicar senderismo o lo que sea. Otra cosa que me ha gustado es que tiene 14 funciones, ni más ni menos, 14 funciones, que son muchísimas funciones, para una navaja de 91 milímetros, respetando siempre el precio, ¿vale? Y que, lo que os decía, que incluye tijeras y que incluye dos tipos de hoja, grande y pequeña. Y eso está muy, muy, muy bien. Tiene 14 herramientas en un peso de 82 gramos y vamos a verlas ahora mismo una por una. Comenzando, como siempre, por la hoja grande de victorinos, ahí la tenéis. Esta es mi climber de diario, o sea, la he usado muchas veces, no tanto como la Tinker Small, pero es mi climber la que uso. Esta forma parte de la colección, pero si en algún momento tengo que coger una climber, siempre uso estas. Ya que, además, yo las navajas victorinos que uso siempre o casi siempre son de sellidor rojo. Al final, las victorinos típicas, las que usaba Mankyver, ¿no? Hoja pequeña, chicos. Por aquí tendríamos, como no, el abrebotellas con destornillador plano y pelador de cables. Aquí tendríamos el abrelatas con destornillador plano pequeñito. La función principal más importante de esta climber, sin ninguna duda, son las tijeras. Una climber, ¿a qué asociamos una climber? A llevar tijeras. Una de las mejores herramientas que podemos tener en nuestro día a día a mano, por supuesto. Cerramos y por la parte de atrás tendríamos el punzón escariador, que habíamos visto en la Victorinox Tinker Small. El sacacorchos, ¿vale? Sacacorchos de Victorinox. Aquí tendríamos alfiler, o sea, perdón, miento, hueco para el alfiler, que podemos meter en un alfiler cualquiera. No hace falta que sea Victorinox. Un alfiler cualquiera, ¿vale? Una función que no habíamos visto hasta ahora y que para mí, repito, para mí y para muchos de vosotros es una de las menos usadas de la marca, que es el gancho multiusos, ¿vale? Y como últimas tres funciones, por aquí tendríamos el palillo, la anilla y las pinzas. Navaja súper, súper completa y tenía que estar en este top 5. Esta Victorinox Climber por 29 euros. Si os gusta más con sacacorchos tendríais la opción de Super Tinker. Lo que pasa es que dentro de la marca, obviamente, la Victorinox Climber es todo un referente y, bueno, yo creo que es una navaja, es un modelo mucho más vendido que la Super Tinker. Por eso tenía que estar aquí, dentro de este top 5. Y vamos con el resumen de este top 5 productos de Victorinox por menos de 30 euros para el día a día. Porque, efectivamente, y vuelvo a recalcar, que aunque estas 5 piezas son ideales para una colección, el vídeo lo que se trataba era de mostraros esas 5 piezas para el día a día por menos de 30 euros. Vamos a la primera, la Victorinox Manager. Ideal por su tamaño, por su cantidad de funciones. Nos sirve para trabajos como oficina o trabajos donde no podamos llevar una navajita grande o también para una excursión al campo o para lo que sea. Vamos con la Tinker Small. Me parece genial. Uno de los mejores modelos que ha hecho la marca, al menos para mí. Ideal, compacto, con un montón de funciones y tiene que estar aquí sí o sí. Victorinox, sólo la navaja más elegante que vais a ver en este top 5, con sólo una hoja así, pero cómo no es una navaja en toda regla. Una sola hoja, que para muchos de los que me estáis viendo es lo único que necesitáis. Victorinox Swiss Car Classic. Un montón de herramientas y de opciones dentro de una tarjetita que podemos llevar en nuestra cartera. O sea, ¿qué queréis? Y como última opción, la Victorinox Klimber. Todo un modelo icónico en la marca, ya sabéis. Una navaja grande dentro de los 91 milímetros que tiene. Una navaja que no ocupa mucho y una navaja que se le puede considerar una, o sea, totalmente una EDC. Hoja grande, hoja pequeña y tijeras. Aquí tenéis este top 5 productos Victorinox por menos de 30 euros para el EDC. Pues nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de este top 5 productos Victorinox por menos de 30 euros. Y quiero pediros algo. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si estáis de acuerdo con este top 5 mío o que navaja sacaríais de ese top o meteríais. Quiero saber vuestra opinión. Y recordaros, como siempre, chicos, que si os ha gustado el vídeo, no podéis olvidaros de dejar un like. Que son gratis. Dejar un like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Activad la campanita y recordad que vamos camino de los 40 mil. Que tendréis un vídeo súper especial y además, otra sorpresa. Y recordaros también que si queréis comprar cualquiera de estas 5 Victorinox que habéis visto o cualquier producto de Victorinox, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que sabéis, sabéis que envía a cualquier parte del mundo y que además, ahora mismo, tenéis un 10% de descuento canjeando el código VICTORINOX. Ahora sí me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde sino aquí? En Big Spain, en vuestro canal de Victorinox favorito. ¡Chao! ¡Gracias!